Esto es Aventureros Domengueros en Berlín. Hola Aventureros, hoy empieza el segundo día de nuestra estancia de 48 horas en Berlín. Hemos cogido a las 10 de la mañana una ruta de Civitatis, que es la de la Guerra Fría. Hemos quedado a las 10 de la mañana en el punto del Palacio de las Lágrimas como punto de encuentro. Y para nuestra sorpresa, hoy es sábado y la ciudad está desierta. Todo está así, no hay tráfico en nada, ni siquiera en el centro de la ciudad, en los puntos neurálgicos, hemos visto que no había nada de tráfico. Estamos caminando solos por las calles y tampoco están ni siquiera los bares abiertos. Así que no entendemos si es que los sábados aquí son como los domingos en España, pero la verdad es que es muy sorprendente. Mirad, un taxi. ¿Veis estas tuberías que en algún punto del vídeo se han visto algunas otras veces de otros colores? Pues resulta que cuando se hacen nuevas construcciones, que vemos que en alguna nueva construcción, estas tuberías son para drenar el agua que hay debajo del suelo, porque es como una cienada. Entonces, se tiene que drenar ese agua para poder construir. Y hemos visto que había de color rosa y azules. Pero me lo acaba de comentar un compañero y sí que es cierto. Aquí hay una obra y aquí están las tuberías. Ayer lo estuve viendo en otro punto de la ciudad y tampoco sabíamos qué era, pero ahora me lo ha comentado. Mientras estábamos por aquí me lo ha dicho, ¿esto es esto? Digo, pues venga, pues voy a comentarlo que es muy interesante. Bueno, hemos descubierto que los bares nos abren a las 9 de la mañana y así que de momento han abierto este bar, que está muy bien. Hemos pedido un poco de desayuno antes de hacer el tour del Civitatis. Ya estamos en el punto de encuentro del Civitatis. Nos toca, bueno, todos van con el paraguas amarillo y nos toca de español. En esta primera charla sobre el muro nos han explicado la primera parte de Civitatis, ha sido la explicación de toda la historia de Berlín, que es muy interesante. El dato más destacable que me ha parecido es que se levantó 150 kilómetros de muro en 7 horas, de un domingo, la gente y por la mañana. La gente cuando se despertó un domingo por la mañana se encontró con el muro. O sea, citaron, creo que ha dicho, 80.000 soldados con un sobre, con las instrucciones y se pusieron a acabar y en 7 horas construyeron todo el muro de Berlín. Ahora vamos a ver un museo. Nos encontramos en el palacio de las lágrimas y este es el paso fronterizo o la aduana que había en época del muro de Berlín. En este sitio pasaba la gente del este al oeste y tenían que hacer a través de aquí. Estas cabinas, no sé si se podrán abrir, están cerradas. Pues aquí se agrupaban miles y miles de personas diariamente para pasar del este al oeste y hacían el punto de control. Pasaban así con las colas a estas cabinas, que son estas de aquí, que hemos visto. Y si conseguían pasar, bueno, la gente que iba a trabajar o lo que fuese, diariamente tenían que hacer esto. Y ya pasaban, se conectaban aquí por un túnel a la estación de tren y ya podían ir a trabajar a la parte oeste. En estas cabinas tú entrabas y aquí hacían todo el interrogatorio mirándote si coincidía tu foto con la del pasaporte. Y aquí hay unos espejos que era para ver que no encontrases nada en la espalda. Sé que tú tenías que estar aquí un montón de rato hasta que te daban el permiso para pasar. Y entonces pasabas por aquí, si superabas ya el control, te ibas al túnel. Y por aquí ya te ibas. Pero antes había que pasar todo ese control hasta que te daban vía libre. Pero dicen que podías estar aquí incluso 20 minutos o 2 horas que te estaban mirando cualquier cicatriz de la cara por si tú eras el del pasaporte o no. Y si la gente conseguía salir, o sea pasar el punto, iban por este, este es el túnel que conectaba con la estación. Aquí se puede ver una foto y la estación de Tén estaría allí. Todo el recinto que vemos es muy pequeño, pero esto estaba golpado de miles y miles de personas. Todo esto es el lado oeste. Y aquí había una cola infinita de gente diaria. Bajaban aquí, pasaban todos los controles y supongo que estarían horas y horas y luego pasaban al lado oeste. Por lo tanto, este todavía es el lado oeste. Y aquí había una cola de agua. han estado explicando que todas estas situaciones quedaron en la parte este y se cerraron, muchas se cerraron y otras se hicieron muchas trampas y entonces por ejemplo donde vamos a pasar ahora se puso un muro de ladrillo porque no se podía salir, ahora lo vamos a ver, sería en el tercero o cuarto escalón, aquí, aquí estaría el muro, de ladrillos no se podía salir, clausuraron todas las estaciones y aquí en la puerta de la estación también pusieron muros de ladrillos esto es una representación ahora de lo que quedaba de muro, han puesto esto para representar el muro realmente toda la ciudad se ve por toda la ciudad el muro, o sea se podría reseguir toda la ciudad porque da igual la calle donde sea, está en cualquier carretera, cualquier acera, está toda la línea del muro si la podíamos seguir, haríamos la vuelta entera, y allí tenemos un trocito de muro justamente este sitio es el muro de la zona de la muerte, aquí tenemos el muro y allí donde está que el murito también era parte del muro y todo aquí, con estas parolas que son originales, estaban todo el día encendidas y allí tenemos una garita de vigilancia y allí tenemos ahí la base de otra que ya no está pues todo esto era la zona de la muerte, había minas antipersona, había muchas trampas, entonces desde aquí a aquí te mataban, si tú aparecías por aquí te mataban, el muro tiene la altura de tres personas para que te obligasen a que como mínimo tres personas tenían que unirse para saltar el muro, pero aquí era imposible, tú te metías aquí aparte que por aquí transitaban diariamente, o sea cada hora vehículos militares y en las torretes había metralletas en este muro hay 136 fotos con 136 nombres que son los muertos oficiales reconocidos por la RDA según ellos sólo mataron o se murieron 136 personas, pero realmente murieron miles pero no sé, siempre se maquilla, en estas historias siempre maquillan documentación o información y entonces oficialmente pues sólo murieron 136, aquí tenemos todos los nombres y de los que tenemos fotos y fotos aquí tenemos una de las torres de vigilancia con un foco que eso da allí a la franja de la muerte lo que os decía siempre que en toda la ciudad se ve por dónde pasa el muro, todo esto sería también en franja de la muerte y bueno pues eso, aquí todo esto sería el este y esto lo está lloviendo bastante fuerte así que estamos... bueno he cortado el vídeo abruptamente porque estaba cayendo la de Dios y un amigo me ha dicho dame la capelina esta para taparnos y bueno y ha habido ha habido un poco de atropello bueno, ahora estoy subiendo, estamos en otro museo y estoy subiendo por estas escaleras para llegar arriba para ver la panorámica de lo que sería la franja de la muerte que también nos han dicho que todo esto es una reconstrucción es el sitio donde estaba pero es una reconstrucción porque después de cuando se cayó en el muro pues pues lo liquidaron todo y tal, pero luego se hizo la reconstrucción bueno ya estamos arriba, desde aquí se ve todo la franja de la muerte ahí vemos la torre que decía antes que no sé por qué está como cercada y todo esto sería toda la franja con el doble muro este es el que... ahora estaríamos en la parte oeste ahí está el muro, todo donde solo por meter temorías y aquella era el doble muro se ve que cuando hicieron la franja de la muerte se levantó todo y allí hay un cementerio y todos se levantaron tumbas y todo porque se tenía que hacer se abrió un edificio y lo tiraban y se hizo todo así y arrasando con cualquier cosa se ve que la primera versión del muro fue así en una alambrada eso que he dicho antes, que no te lo han explicado, que se levantó el muro en 7 horas parece ser que el muro se refería ya a esto la primera versión del muro fue alambrada luego ya fue evolucionando, fue evolucionando y se creó todo el muro y esto se ve que fue a la mañana siguiente de haber hecho el muro, o el muro de la alambrada que estas dos familias se quedaron separadas por la franja ya no pudieron volver a verse porque, bueno, se veían así pero que ya no pudieron pasar ninguna entonces los niños están ahí como queriéndose tocar porque no entienden nada un dato importante para saber si estamos en el lado este o oeste del muro es si podemos leer el muro es que estamos en el oeste si está al revés es el este y todos estos puntos, que hay un montón por aquí te dicen la fecha el 15 del 10 del 61 y te pone el nombre hay un montón de puntos y sabes el evento el coche que ametallaron un personal murió bueno, todo eso en toda esta zona hay esto que marca los túneles que aquí, en toda esta zona había 12 túneles este es el famoso túnel 57 pues esta zona, como era la zona más alta de la ciudad y no había riesgo de que hubiese agua al perforar en todo este tramo se hicieron 12 túneles había el de la Stasi, que es el de la policía secreta de aquel momento que era para detectar si se hacían otros túneles y el del 15 ya les voy a explicar donde empezaba un terminador y acuérdense de esa foto de esa señora que está saliendo ahí del túnel Torre Contento ¿vale? el túnel 57 se llama así porque por ahí se escaparon 57 personas y entonces aquí esto es una representación de fotos de cómo se escaparon por los túneles bueno, pues toda esta zona hay 12 túneles allí se puede ver cómo se aprovechó la construcción que había para hacer el muro y así si había pared no hacía falta hacer muro bueno, lo explico todo atropelladamente porque estamos corriendo por la lluvia bueno, ya hemos acabado el Tour de Civitatis de la Guerra Fría y el muro Berlín muy recomendable el guía se llamaba Felipe nos ha encantado os recomiendo que hagáis cualquier ruta con Civitatis pero esta sobre todo ha sido muy chula nos ha caído aquí lluvia, nos ha caído de todo bueno, hemos tenido mala suerte ya sabíamos que podía llover al final hemos salido corriendo ya hemos acabado la ruta todos en el metro a cubierto porque estaba cayendo la de Dios pero bueno y bueno, pues ya está ya está hecho el Tour y ahora vamos a seguir viendo Berlín lo que comentaba antes atropelladamente durante el Tour aquí tenemos puntos donde pasó algo en concreto el 19 de septiembre del 61 aquí Flutsch von Persön no sé qué significa eso porque está en alemán pero pone el evento que pasó lo que explicaba antes pero lo he explicado todo muy atropelladamente era aquí un coche lo pararon y le y pegaron un tiro o aquí una persona la detuvieron y también le pegaron un tiro bueno todo todos los puntos están diseminados por la ciudad pero claro, está en alemán y no sabemos los eventos que pasaron pero pone siempre la fecha exacta de lo que pasó y no 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 ¡Muchas gracias! Pues aquí tenemos la torre de la televisión que es de 368 metros de altura y se puede subir hasta arriba. Y aparte, si subes, hay un restaurante que es giratorio. Mientras comes se va girando y se puede ver toda la extensión de la ciudad. Nos encontramos en la popular plaza de Alexanderplatz. Es una plaza que está situada en el centro de la ciudad. La plaza está flanqueada por el río Esprit y el Palacio de la República. Y como os decía, desde la plaza está el Pirulí Este, que es la Torre de Comunicaciones. Y según mis apuntes, lo más destacable de esta plaza, aparte de que es una plaza muy popular, está en que está la Fuente de la Amistad. Y también tenemos la Galería Kaufhof y el Reloj de las Horas del Mundo. Pues esto que vemos aquí debe ser la Fuente de la Amistad, aunque no lo pone en ningún sitio, pero debe ser la Fuente porque se ve que sería una Fuente, aunque no haya agua. Y el Reloj de las Horas con las Horas del Mundo no lo acabo de situar en la plaza. Y también en la plaza se encuentra la Galería Kaufhof, que debe ser como lo que vendría a ser el corte inglés en España. Pues debe ser muy parecido. En esta plaza también se encuentra una gran estación de metro, de trenes y tranvías, por lo que es fácil de llegar desde cualquier punto de la ciudad. Y aquí he encontrado, la plaza es muy grande y me ha costado encontrarlo, pero ya he encontrado lo de las Horas del Mundo. Aquí se puede ver cada país con sus horas. Khỉ quiera una unfortunately a sus noticias. No me equivoc 11 años. No me equivoc 14 años. Lo que es alguien en toda la bakayım a las Horas del Mundo. Hellas del Mundo nos begataron con sus maditos con darse el mayor sobre el mariz cond Grassung del Mundo. Everything puede tener que ser especiales en España, en España y solo... Nos acercamos al East Seed Gallery, que es donde está todo pintado de underground, por pintores callejeros. Ahora intentaremos mirar un poquito todo, a ver qué descubrimos. Ya hemos llegado al East Seed Gallery, que es la parte del muro que está toda pintada de pintores gallejeras, y vamos a intentar localizar la pintura famosa del beso entre los folios de gota. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos uno de Cataluña, Ignasi Blanche. Están muy bien pintados, se ven muy nítidos, muy claros. Están muy bien hechos. Algunos días admánicos… ¡Guau! ¡Vamos! Vamos a ver la distancia eventualmente. ¡Gracias! Creo que es un kilómetro y medio de muro pintado, me ha parecido bien en algún sitio, ahora tendría que buscar a ver si es real. Y es todo el muro así pintado, 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 en algún lado puedes entrar a la parte interna que también está pintado, pero los más representativos están aquí en lo que da la carretera. Creemos que el del Beso, el que estamos buscando, el que salen todos los imanes, está ya muy cerca, creemos que está 500 metros, hemos de llegar a encontrarlo, pero es el más emblemático de todos los murales. Pues como decía, como decía, esto es lo más famoso del muro y como se puede ver, está todo el mundo haciéndose una foto. Es el punto más petado de todo el muro. Bueno, vamos a hacer una perspectiva lejana, hay mucha expectativa sobre este grafiti. Bueno, después de haber cumplido todos los ítems que teníamos marcados en el viaje, un viaje de 48 horas, ayer fue muy completo, hoy también lo ha sido, pero ya está bien, estamos muy cansados y nos vamos ya para el hotel con un Uber porque ya no aguantamos más, hemos caminado ayer, caminamos 23 kilómetros y hoy hemos caminado 15. Y bueno, pues eso, ya hemos cerrado ruta, vamos al hotel a descansar y ya para casa. Hasta luego, ventaneros.